Música ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te alejaba ilusión? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Si no andico No me chojas saber que es sola que quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron con su amor y lo resiste Puestas se quedaron del nore Estas indormas la muda un sistema Te pintaron con su amor y lo resiste Puestas se quedaron en el aire Estas indormas la muda un día no existe En el que dijo que te salió Puntaron el mensaje por ti que salió No te lo mereces Las relaciones con paz No se la besen Sé como un brillo con tu una y tantas veces Te lo mereces, tú lo mereces En las relaciones tu base a veces Sé como un brillo con tu una y tantas veces Te lo mereces, te lo mereces Pintaron camarilhos en el aire Me volvieron a morir, no me diste Sus bolitas se quedaron en un rayo Estoy subiendo nunca y un día, no existe El que la no se la, porque la estoy pagando Por ahí me interesa, que no la estoy pasando Porque en la otra es una de las que estoy bañando Eso aquí le duele, le está matando Como te dijo que te amaba A que se fue, a que se fue, a que se me ha dado en su lugar Y me dijo, no me voy a saber que sola te quedas Yo te lo dije que me iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que es aquí, te está causando dolor Espero que sientas que algún día se hundió mi corazón Me picaron pancaditos en el aire Me picaron con su amor y no te dije Si por esas se quedaron en el aire Me picaron pancaditos en el aire Me picaron con su amor y no te dije Si por esas se quedaron en el aire Me picaron con su amor Yo te lo dije que me iban a pagar con la misma moneda Yo te lo dije que me iban a pagar con la misma moneda